Cada vez en Michoacán se pone peor. En dos días, 16 personas han sido asesinadas. Menciona la publicación 90 grados que hallaron un cuerpo en Morelia y otro en Zaguayo. Se sumaron a la lista de los homicidios registrados en estos primeros dos días del mes de octubre y suman 16 en total. Morelia, Jacón, Uruapan, Zaguayo, Zitácuaro, Chilchota y Cotija. Se recordará ayer el 1 de octubre, y lo mencionamos en este canal, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Wenceslau Victoria en las inmediaciones de la terminal de autobuses de Morelia. Ya por la noche también en la capital del estado fue hallado el cuerpo de una persona en el fraccionamiento Campo Nubes al poniente de esa ciudad. En Jacona, el martes, también fueron localizados los cuerpos de tres jóvenes dentro de una vivienda de madera en la colonia Miguel Hidalgo. Eso también lo mencionamos. En Uruapan, también ayer martes, en un costado de la carretera Libra Lombardía, a la altura del acceso a la colonia Arroyo Colorado, lugareños encontraron otro cuerpo sin vida, y este con impactos de arma de fuego. En la perla de Cupatizio, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Elías Pérez Ábalo, cerca de la secundaria número 3. En Zaguayo, un hombre fue localizado en la comunidad del Jardín del Santuario. También otro cuerpo en un predio. El 2 de octubre, el día de ayer miércoles, en la colonia San Juan Evangelista, vecinos del lugar dieron parte a las autoridades del hallazgo de una persona que se encontraba atado, maniatado y un pañuelo atado en el rostro. Por la madrugada también del día miércoles ayer, un sujeto también asesinado a balazos en la colonia Las Peras, en Chilchota. Se registró un enfrentamiento entre civiles y tres comuneros de Acaachuén. Perdieron la vida y uno más resultó lesionado de gravedad. Las personas fueron identificadas de entre 25 y 35 años, desafortunadamente. En Cotija, en la localidad de La Esperanza, también localizado el cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos y se encontraron dos casquillos percutidos calibre 7.62x39 de rifle de asalto AK-47 y ocho casquillos calibre .40mm. En Jacona, un hombre fue ultimado a tiros por unos individuos que tras cometer el crimen se dieron a la fuga. En el lugar, una niña quedó lesionada por una bala perdió. Esto es de verdad monstruoso, grave. Miren, les voy a ser honesto. Miren, compas, y se los digo allá a los michoacanos, ya no esperen del gobierno, ya no esperen de las autoridades. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a seguir pasando esto? Hasta que un día no les toque como a la niña que le tocó en Jacona. ¿Para qué ahora sí? A ver si reaccionan. ¿Porque ustedes creen que nada más es entre grupos del crimen organizado? No. También no les importa si les toca civiles inocentes. Por favor, en buen plan se los estamos diciendo. Desde hace mucho, desde hace un buen rato, se les tiene que repetir y repetir. Sí, hay gente que supuestamente está ayudando de la chingada, yo entiendo. Pero luego a veces lo hacen con condiciones. Yo no les pongo condiciones, compas. Jamás les voy a poner una condición. Jamás se los voy a poner. Lo que queremos en esta situación es que Michoacán regrese a lo que era antes. Un estado fructífero, un estado de gente buena, un estado donde pueda recibir a millones de turistas, a millones de visitantes, a que puedan regresar a sus hogares con calma, que no tengan miedo. Que disfrutemos los paisajes hermosos allá en Michoacán. Pero se están perdiendo por esto. Está igual Guanajuato, está igual. Pero yo no sé, yo no veo movilización, no veo otra cosa. Y no porque yo les esté exhortando, pues órale, vayan y levantense en armas. No, compas. Ustedes tienen que, bueno, en este caso a los michoacanos, ustedes lo que tienen que hacer es organizarse desde sus casas, desde sus vecinos, a ver si por ahí, porque ni siquiera lo han intentado. Ni siquiera. Pero bueno, como les digo, nosotros no estamos obligados a decirles, pero oigan, es que sigue y sigue y sigue pasando. En fin, ahí les dejo la información. Saludos, compas.